Pasión Tropical Yo no sé por qué mi corazón es un vagabundo ¿Cuál es la razón de querer amar a todas las mujeres del mundo? Yo ya hice de todo para ser sincero Más que es tan grande lo que quiero Yo no soy culpable que mi corazón sea así tan otrado Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando y siempre dejando a más de un sufridor Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando y siempre dejando a más de un sufridor Música Yo ya hice de todo para ser sincero Es que es tan grande lo que quiero Yo no soy culpable que mi corazón sea así tan otrado Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando y siempre dejando a más de un sufridor Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando y siempre dejando a más de un sufridor Música 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 Música